Muy buenos días, bienvenidos al presente acto de Junta de Declaraciones. En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10 horas con 11 minutos, del día 6 de septiembre de 2022, en las oficinas que ocupa el Congreso del Estado, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 222, zona centro de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, en cumplimiento de lo que establecen las bases de la licitación PLEC 63.066.2022, denominada Adquisición de Memorias RAM y Discos Duros, se hace constar la presencia de las siguientes personas. Norberto Vidalric Coronado, en representación del órgano interno de control y del Comité de Adquisiciones. Salvador Hernández Vázquez, en representación del área requerente. Y Adrián Alejandro García Viña, en representación de la unidad centralizada de compra. También se hace constar la presencia de los siguientes proveedores interesados. Gama Sistemas S.A. de C.B., representado en este acto por Juan Carlos Sevilla Lua, la persona física Luis Ángel Bernal Polo, y N. Comercial, representado por Edgar Miguel Navarro. Bienvenidos. Acto seguido, de conformidad al capítulo V de las bases que rigen al procedimiento de adquisición que nos ocupa al artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se hace constar que no se recibieron preguntas en tiempo y forma conforme lo estipulado en la convocatoria de la presente licitación. Acto seguido, se preguntan los asistentes si tienen preguntas respecto a la presente licitación. Gracias, buenos días. Tengo una pregunta, es técnica, no sé si quieren que la lea completa o se la paso al área requiriente para que la analice. Si usted puede leerla. El anexo 1, partida 1, están describiendo un DIN DDR3 de 4 GB de 1600 MHz, que sea PC3 de 12800 a 240 P y de 1.5 V, no SC. Hacemos la observación que ya fue descontinuado por el fabricante. Solicitamos que se pueda ofertar el DIN que lo sustituye con las siguientes características técnicas. DIN de memoria DDR3 de 4 GB, PC3 de 12800 con memoria interna de 4 GB, pero con diseño de memoria en módulos de 1 por 4 GB, factor de forma de memoria UDIM, tipo de memoria DDR3 con velocidad de reloj de 1600 MHz, con lactancia CAS 11 y si es no SC, nada más que el voltaje varía a 1.35. ¿Se acepta? Sí, es correcto. Y dice que es no SC, ¿verdad? Es no SC. Ok, sí, sí se acepta. Lo mismo. Y tengo una segunda pregunta. En los discos duros de estado sólido solicitan de 256 GB, pero que sean de lectura 560 y de escritura 520. El producto que yo pretendo participar tiene una diferencia. La lectura es de 550 y la escritura es de 500. Es un poco menor a las que ustedes solicitan, pero la diferencia es mínima y no influye en la capacidad del disco. No sé si se puede aceptar con esa característica. Yo creo que no hay ningún problema. Siguen siendo discos duros de estado sólido, tipo SATA, ¿verdad? La entrada, con su kit, no hay problema, sí se aceptan. Ok. Y una última pregunta. En las bases no mencionan el tiempo de entrega. Ok. Entonces, me imagino que va a ser libre el que proponga cada proveedor o tienen una fecha límite. Sí, yo digo que no hay ningún problema. Ahorita sabemos que los componentes electrónicos están bien caros. O sea, hay carencia de chips en los automóviles y en todas partes. Entonces, yo creo que no hay problema. Nada más cuánto tiempo proponen ustedes. Según las marcas que yo manejo, están dando un promedio de 60 hasta 70 días. Ay, Dios. Dependiendo la fecha del fallo y la disponibilidad que hay en el mercado. Ellos me dan la fecha más larga en caso que digan no hay, se tienen que mandar a hacer o traer. Y son productos que vienen de Estados Unidos o de China. Porque no es algo muy comercial. Son comerciales, pero por la cantidad de piezas que solicitan, es difícil conseguirlas con un solo proveedor. Ah, ok. Que es por eso. No, no hay problema por mí, no hay problema. Por el área requerente no hay problema en cuanto a la entrega. Sí, nosotros somos los que los vamos a instalar y todo. Sí. Ya sea de cada proveedor, que ponga ahí sus tiempos de entrega. Claro. Ahí veremos. Sí, de hecho, yo también platicando. ¿Puedo externar algo? Muchas gracias. Ahí está. Yo también platicando con mi distribuidor. Este, es un caso muy parecido al del caballero. También traigo un caso muy parecido en el de la memoria. Este también va a ser de 1.35 volts. 1.35 volts. Y los tiempos, me los marca mi distribuidor menos que lo que comento, pero también son largos y son larguitos, 3 semanas, no sé, más o menos aproximadamente. Este, pero se acepta todo lo que se dice. Sí, digo, dentro de los parámetros de la memoria que yo especifique, que sean non-SC, ¿verdad? Sí. Que sea 1.35 volts. Sí. Que son para equipos normales de escritorio, no son para work extension y para servidores, que son los SC, ¿sí me explicó? Sí. Ahí habría una falla, por eso tiene que ser non-SC. Sí. Entonces, sí se acepta y no hay problema, pues, DDR3, 1600 MHz, o sea, eso no puede variar, ese tipo de cosas no puede variar. Ahí están las especificaciones, pero lo del voltaje no hay ningún problema, y que sean non-SC, ¿sí? Que sean para computadores de escritorio. Muy bien, no tengo más preguntas yo. En el caso para, pues, digamos, para las tres partidas, ¿se puede ofertar de diferentes marcas o usted requiere que sea la misma marca para las tres partidas? Estamos pidiendo de la misma marca. ¿La misma marca? Ah, ok. O sea, la partida de los discos duros dice misma marca, pero son discos duros de una marca, o sea, pueden ser Kingston, Adata, CCGate, pero todos iguales, todos los discos duros de la misma marca. Ah, no, 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 o sea, la partida completa que sea igual. Claro, la partida completa. Entre las tres partidas diferentes. En las memorias RAM, sí, todas de la misma marca. ¿Por qué? Porque a la hora que instalamos los módulos de memoria en las computadoras, hemos visto que cuando son marcas diferentes, por alguna razón hay incompatibilidad, se empiezan a pelear, hay algún conflicto, por eso estamos pidiendo misma marca, mismo modelo. De las memorias RAM y de los discos duros, pues, otra marca, pues, pero que todas sean iguales. Conclusión, partida uno y dos, misma marca, partida tres, misma marca. Sí, por favor. Quedó confusión. Partida uno es marca X, partida dos debe ser marca X forzosamente, no puede ser X y A. Fíjate que la partida uno y dos, como son diferentes modelos de capacidad de memoria RAM, sí, sí podrían ser marca distinta. Cada una de las partidas podrían ser marca distinta. Ok, pero que todas las... Nada más las 78 memorias RAM en una marca y un modelo. Ah, ok, la totalidad sean de la misma. Las doscientas y tantas en una marca y un modelo, sí, todos los discos duros en una marca y un modelo, o sea, no diferencias. No mezclar marcas en una sola partida. No, eso no se puede, sí, no está permitido. Perfecto. Ok. No, es que la pregunta me causó confusión, pero ya... Sí. Sí, porque lo mismo que el caballero, el problema es la cantidad, entonces... Claro. A lo mejor, para poderte completarte, podríamos traer de dos marcas, pero no te van a servir. No. No, sí. Perfecto. Yo sería todo, ¿verdad? Sí. De todos modos, sí se ha tomado las especificaciones, ¿verdad? De lo que nos comentó ahorita de... Sí, ahorita... ¿Terminó el acta y me la paso para anotar, no alcancé a anotar todo? Sí, si las preguntas no las alcancé a mandar a tiempo, pues me las traje más valida. Igual. Ok, las anoté igual, ahorita al final. Ahorita al final, las transcribe. La presente acta y los acontecimientos que en ella se contienen tienen fundamento en el capítulo quinto de las bases del procedimiento de adquisición mencionado anteriormente y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Los asistentes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y demás garantías que se desprendan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la del Estado de Jalisco, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto. A su vez, los asistentes hacen constar que en este acto reciben copia del acta de junta de declaraciones del proceso que nos ocupa y que un ejemplar de la misma será inmediatamente puesta a disposición de los licitantes afuera de la oficina de la Unidad Centralizada de Compras. Se les recuerda que la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo a las 10 horas el día 8 de septiembre de 2022 en el patio anexo de este Congreso. El registro de participación para dicho acto se cerrará cinco minutos antes de la hora estipulada para su inicio y pasado ese tiempo se procederá conforme al capítulo noveno, apartado B, inciso B, de las bases de la presente licitación. No habiendo más temas que tratar y siendo las 10 horas con 21 minutos del día 6 de septiembre de 2022, se cierra la presente acta firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Muchas gracias. 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 Gracias.